Una de las cosas que nos ofrece el sistema es poder nosotros tener ese protocolo para poder salvar una vista que hemos trabajado que se compone de diferentes componentes hacia una imagen. Se va a guardar en las fotos que nosotros tengamos en el dispositivo, ya sea el phones o la tablet. Para hacer eso vamos a utilizar un protocolo que se llama Image Render. Para ello vamos a utilizar la misma data que teníamos en el video anterior que se llamaba gastos y vamos a guardar ese gráfico como imagen. Voy aquí a colocar gastos que era parte de la data que nosotros habíamos realizado y visualicemos que todo está marcado como se indica acá. Le damos finalizar, se agrega gastos que es la data que teníamos anteriormente. Vamos para el Content View y como nosotros vamos a guardar el chart que habíamos creado que es ese gráfico voy a importar charts. De igual forma voy a copiar el gráfico que nosotros habíamos realizado y lo copio debajo del Content View. Aquí lo que estoy haciendo es copiar ese gráfico pero en forma de componente. Ese componente ya tiene su propia lógica, tiene de hecho agregado aquí un título que es análisis de gastos que va a ir en la imagen que nosotros vamos a guardar. Y lo importante y clave acá es que no podemos nosotros pasar a la vista el objeto completo. Si yo quisiera reemplazar texto por el gráfico lo único que puedo hacer es copiar gráfico que es esto que está acá y el objeto se coloca dentro de esta vista. Eso no nos va a poder servir para nosotros salvar la vista que en este caso es el View del gráfico, la vista del gráfico como si opiese una imagen. Lo que debemos nosotros hacer es instanciarlo. Para instanciarlo como hemos visto en videos super anteriores es antes del Content View ser LED gráfico igual a Graph que esto hace un llamado al objeto. Y lo que hago acá es colocar esta instancia, la copio y la reemplazo por el objeto principal. Y para efectos no ha pasado nada de forma visual. Sin embargo para la parte programática si es necesario que sea una instancia y no el objeto per se que nosotros vamos a utilizar. Luego del gráfico voy a colocar un botón que le va a indicar al usuario que esa vista la va a poder salvar como si fuese una imagen. Lo que tenemos acá ya es el botón. Luego del gráfico tenemos acá este botón y ese botón lo que tiene es pues un texto que dice salvar imagen. Tiene un padding para que esté en el medio y un border bloom para decirle o indicarle mejor al usuario donde tiene que hacer el tab. La acción que tiene aquí es muy importante. Habíamos hablado del Image Render. Lo que va a hacer es renderizar una vista o un contenido en este caso de tipo vista y la va a almacenar en esta constante. Luego de renderizar. Para efectos menores esto sería un mapa de bits y ese mapa lo tenemos que validar y saber si el render que ha realizado tiene información. Entonces aquí utilizamos el famoso If LED que nos va a permitir a nosotros hacer ese chequeo y poder continuar. Cuando él termina de chequear que el renderizado de la vista es correcto en términos de que existe. Entonces aquí utilizamos dentro de esto el View Image Bright to Save Photos Album. Eso va a permitir tomar la imagen que se validó luego de renderizada y salvarla en nuestra galería del teléfono o del iPad. Ahora si yo le doy salvar imagen acá va a dar un error. Y ese error que nos indica es porque nos hace falta algo. Si leemos bien pues en algún punto es mucha información se la resumo. Lo que va a pasar es que si queremos guardar una información en nuestro dispositivo tenemos que pedirle permiso al usuario. Para ello necesitamos colocar los permisos dentro de la aplicación. Voy a abrir este panel y aquí donde dice View to Image vamos a ir a Info y en Info tenemos el Info Please. Antes en los proyectos muy viejos pues habíamos visto que el Info Please estaba de este lado. Como un archivo más dentro del recurso y sin embargo estos se crean de vez en cuando. Pero aquí ya lo tenemos dentro de estos tabs. Estamos organizados y lo que tenemos aquí que hacer es darle a más y buscar el permiso que nosotros necesitamos para el álbum. El permiso que nosotros necesitamos colocar para el álbum está entre estos dos. El Photo Library Addition User Description o el Photo Library User Description. En realidad el que necesitamos es este, el más corto, el de la descripción. Dándole una descripción al usuario de que vamos a acceder a su galería para salvar una imagen. Le damos a esta opción y como es del tipo String vamos a colocarle acá una información descriptiva. Y aquí le estoy indicando que esta aplicación salvará gráficos. Eso es lo que va a hacer. Entonces es como indicar la descripción al usuario de lo que va a suceder. Vamos al Content View. Ahora bien ya tenemos el botón y tenemos el permiso. Si le damos aquí a salvar pues no va a ser nada porque esto es un preview. Del Xcode necesitamos ejecutar por lo menos y lo mínimo dentro de un simulador. Luego de haber ejecutado la aplicación y mostrándose acá en el simulador. Vamos a ver nosotros los errores que pues nos da de acuerdo al inicio del sistema. Aquí nos indica temas que por ahorita no lo estamos controlando. Que es el Invalent Caché. Errores que no pues no se encuentran. Pero lo importante acá es que no aplican directamente a la funcionalidad que estamos creando. En este caso si le damos a salvar imagen. Él toma un tiempo si lo ven acá. Me pide el permiso. Le digo permitir full access. Y él debería haber salvado la imagen. Si tienes alguna duda pues le puedes dar nuevamente salvar imagen. Solo esto va a ser la primera vez donde se pide ese permiso. Si se fijan aquí pues le puedo dar. Y solo con una vez que el usuario diga que sí ya esto no se realiza. Voy a colocar la aplicación a un lado. Voy a buscar fotos. Y en fotos tengo esto que está acá. Las diferentes fotos que trae el sistema. Y las tres veces que nosotros le dimos para salvar la imagen. Si lo vemos aquí un poco más. Al darle tap vemos que la imagen se guarda de forma similar a como la vemos en la vis. Con eso pudimos nosotros tomar una imagen. Ya sea un gráfico que puede ser un pesado. Pero en este caso encapsulado como una imagen. Pasársela al Image Render. Validar que la imagen sea correcta luego de renderizada. Y salvarla en nuestra galería de fotos en iOS. Image Render te va a permitir renderizar esas vistas como imagen.